Despierto y me doy cuenta que no estás Quisiera creer que todo es un sueño Aún no puedo creer que ya no te veré Pues Dios piensa que estás mejor con Él No encuentro explicación a todo esto No sé qué tanto voy a resistir Las fuerzas se me van desde que ya no estás Mis días ya no quieren continuar Confío en que arriba es tu lugar Tan alto es a donde debes llegar Y aunque me veas llorar No pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré Por siempre Por siempre Que me veas llorar Que me veas llorar No pares de volar Que algún día nos hemos de reencontrar Confío en que vas a estar mejor Confío en que vas a estar mejor Confío que has dejado de sufrir Y aunque ya no te veré Y aunque ya no te veré No te abrazaré Te juro que tu sombra seguiré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de imaginarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Cuando estaba chiquitica Yo creía que las cosas eran fácil como ayer Viejecita buena No se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque mi viejita ya está cansada De trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla Y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella lucharé hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de imaginarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñita Yo creía que las tardes eran fácil como ayer Que mi viejecita buena Se esmeraba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de imaginarlos Y no encuentro la salida Ah 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 Broken halos Broken wings that used to fly They've all gone wherever they go Broken halos that used to shine Angels come down from the heavens Just to help us on our way Come to the teachers, then they leave us And the fine song of the soul we say See my share of broken halos Four little wings that used to fly They've all gone wherever they go Broken halos that used to shine Broken halos that used to shine Don't go looking for the reasons Don't go asking Jesus why We're not meant to know the answers They belong to the by and by They belong to the by and by See my share of broken halos Broken halos that used to shine 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 Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Y nunca soltarte Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen más Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vayas Y cuando te pongas Y cuando te pongas Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Tell me what Does it look like in heaven Is it peaceful Is it free like they say Does the sun shine bright Forever Have your fears And your pain gone away Cause here on earth It feels like everything Good is the same Since you left And here on earth Everything's different There's an emptiness Oh, I hope you're dancing In the sky And I hope you're singing In the angels' fire And I hope the angels Know what they have I've made it so nice Up in heaven Since you arrived So tell me What do you do Are you up in heaven All your days Filled with love And light Is there music Is there art And invention Tell me Are you happy Are you more alive Cause here on earth Cause here on earth It feels like everything Good is the same Since you left And here on earth Everything's different There's an emptiness There's an emptiness Oh, I hope you're dancing In the sky And I hope you're singing In the angels' fire And I hope the angels Know what they have I've made it so nice Up in heaven Since you arrived Since you arrived I hope you're singing I hope you're laughing I hope you're laughing You know what I mean What do you do Gracias.